Se han alcanzado porcentajes muy importantes de cobertura de vacunación contra el COVID-19 en el estado en la población adulta. En primera dosis se tiene un 98% y en segunda dosis un 78%. Por esta razón, en la Secretaría de Bienestar se están enfocando en los menores, que es donde se ha visto menos respuesta. Así lo señaló la delegada en Querétaro de la Secretaría de Bienestar, Rocio Peniche. Dijo que en la primera dosis se ha alcanzado una cobertura de 81%, pero en segunda dosis apenas se alcanza un 67%, por lo que hay preocupación y se busca que con esta jornada que se abrió a partir del 8 de febrero y hasta el último de este mes, se llegue a rebasar el 75% en segunda dosis. Siempre hemos estado tranquilos con alcanzar un 80%, 75%, 80%. Son porcentajes que ya nos dejan un poco más tranquilos. Entonces aquí hay que trabajar un poquito más con los niños. Rocio Peniche dijo que se cuenta con 8 mil vacunas de Pfizer pediátrica para aplicar a los menores de 5 a 11 años de edad en los centros y unidades médicas de salud del IMSS y del Issste. Noticias RTQ, Isabel Tierrafría y Gustavo Guerrero.